Porque más que el sol, solo la flor que nos dejó el destino Juro por los dos que nuestro amor está tan bien escondido Es que nacimos ellos para estar juntos y me hundo si con vos no es el asunto No sé cómo es, vos ya lo sabés, va por un tecito pa' que se vaya el etés O por un café de esos que huelen bien, nena de la playa, vos lo entendés No pudimos ver las estrellas, volamos tanto y nos perdimos en ellas Hueles tu café, susurras tu dolor, sientes tanto frío, tanto calor La arena se deshace junto con el sol, tienes tanto miedo y yo tanto valor No pudimos ver las estrellas, volamos tanto y nos perdimos en ellas No pudimos ver las estrellas, volamos tanto y nos perdimos en ellas Yo acá estoy, tirado bajo el sol, domingo en la paloma Estoy mejor, hoy quiero amanecer, otro veinticuatro en ese cuarto Un auto prestado, estar del otro lado Por ti más que el sol, solo la flor que nos dejó el destino Juro por los dos, que nuestro amor está tan bien escondido Por ti más que el sol, solo la flor que nos dejó el destino Juro por los dos, que nuestro amor está tan bien escondido Es que nacimos ellos, solo la flor que nos dejó el destino Porque más que el sol, solo la flor que nos dejó el destino Juro por los dos, que nuestro amor está tan bien escondido Es que nacimos ellos, para estar juntos y me hundo Si con vos, no es el asunto Juro por los dos, que nuestro amor está tan bien escondido Y yo sigo aquí sentado, brillando con lo que ha contado El verano se tornó helado Y a la estufa yo estorpeado El silencio deja colocado No una cosa que yo haya inventado Nena somos fuerte, mucho más de lo que dice la gente Nena somos fuerte, mucho más de lo que dice la gente Nena somos fuerte, mucho más de lo que dice la gente Nena somos fuerte, mucho más de lo que dice la gente Hay que saber dejar a un lado y no pensar En todo eso que no pesa y empezar a flotar Solo quiero que esto crezca Estoy tranquilo, que si el tiempo se presta Vamos a ver otro amanecer A las seis, sé que el agua no va a acariciar los pies Sé que ahora te vas y que después volvés Y que con solo una mirada me entendés, me entendés Sola luna iluminando el mar Soy el agua cuando te quieras mojar Somos fuego pero no nos va a quemar Soy una canción cuando quieras escuchar No sigo siendo el mismo, por eso sueño diferente Saltando al abismo en otro sueño ocurrente En la cama otro sismo que nos lleve la corriente 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 Compleo a mathematiciani En la cama otro sismo que nos lleve la corriente Que nos lleve la corriente Que nos lleve la corriente